Va a desbordar, va a tirar a Zapacosta, viene al centro, llega Lugman, ¡GOL! ¡Qué listo! El más listo. ¡GOL! ¡Durata lanta a los 12 minutos! El nigeriano Lugman, qué bien la pelearon, qué bien se metieron en el área. Zapacosta por la derecha, centro de Manuel Venenoso. Aparece Lugman para empujarla, pierde el equipo de Xavi Alonso. Ganan los italianos, Atalanta 1, Leverkusen 0, rencó con todo en la final de Europa League. La perdió Adli, la entregó mal, la regaló para Lugman, no llegó Wirtz, se la juega Lugman. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Tiró! ¡GOL! 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 ¡Tiletazo de Atalanta otra vez! ¡Otra vez! ¡Ademola Lugman! ¡Qué buena! ¡Qué bien que le hiciste, nigeriano! Otro error en la salida con el portero Cobar. Y la cabeceó mal, la bajó Maraldi. Y la aprovecha Lugman, la presión de Atalanta, da resultado. Tira la pelota con sutileza hacia la derecha. Y se acomoda para el estiletazo, luego hacia la mano izquierda de Cobar. Atalanta 2. Bayer Leverkusen 0, pierde el equipo de Xavi Alonso en esta final de Europa League. Golazo de Lugman. Otro más de Lugman. Se viene Lugman, cuidado Lugman. ¡GOL! 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 Sí, otro más de Lugman. ¡GOL! Y con la izquierda. Con la izquierda. Y el primero con la derecha. Y el segundo también. ¡GOL! ¡GOL! De Atalanta. La gran figura del partido todo. Van a abrazarlo a él al nigeriano. ¡Espectacular actuación de Lugman! ¡Mírenlo a Lugman! ¡Miren a este hombre! ¡Que es un fenómeno! Con zurda esperó para el pase de Escamaca. Y bailó y tiró y le rompió la portería, señoras y señores. A los 30 minutos del segundo tiempo, Atalanta. Ya me animo a decirlo, sí. Campeón de la Europa League 3. Bayer Leverkusen 0. ¡Hatrick de Lugman! ¡Impresionante gol! Y Escamaca.